Ahí va, baby mía, ahí va, baby mía, con la pelota de básquetbol para meter un gol. Y viene con ganas y sabe que lo va a lograr, baby mía. Eso es, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y por un poco, pero no pudo. Uy, ay, ay, por un poco. Pero qué tal así, así ya, fácil. Así, claro, derecho y bueno, ya de una vez. Bravo, bravo. Claro, hay que cumplirle a la fanática.